Hola, hola con todos y todas, buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal Karen Beltrán. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy quiero invitarles a todos ustedes a ver cómo vamos a hacer una pequeña decoración de lo que viene siendo esta mesita de aquí. Vamos a estar decorándola con la temática de otoño. Espero que ustedes puedan disfrutar este video, así que bueno, vamos a comenzar. Pónganse cómodas. Vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es que voy a estar colocando este caminito de aquí. Lo compré en la tienda de Hobby Lobby, me encantó, así que esto es lo que primero vamos a estar colocando en lo que viene siendo el centro de la mesa. Vamos a estar utilizando también estos individuales que me parecieron súper hermosos. Estos los compré en la tienda de Target. Me costaron como 5 dólares cada uno y pues para la decoración que voy a estar haciendo, me parecen que van súper bien, me encantan, se ven hermosos. Vamos a estar colocando ahí uno. Vamos a estar poniendo el otro por aquí. Esto es de 4 apuestos, así que como ustedes están viendo, me parecen muy bonitos. Me parece que le da un acabado súper lindo, un estilo muy bonito a lo que viene siendo esta temática del portón. Para lo que viene siendo la vajilla voy a estar poniendo dos opciones. No sé cuál de estas opciones les gusta ustedes. Vamos a estar eligiendo la primera y también vamos a estar poniendo pues la segunda opción. La primera opción sería colocando estos platos de plástico. Son unas bases de plástico. Estas las compré en la tienda de Michaels. La vamos a estar poniendo así como ustedes lo ven, ahí. Y me dirán cuál de estas opciones es su favorita. ¿Con los platitos negros de plástico o sin los platos negros de plástico? Lo que viene siendo el plato más hondo, viene el plato más pequeñito y el plato más hondo. Me parece a mí que queda súper lindo este estilo más moderno y con el tono blanco con negro me encanta. Cuéntenme ustedes aquí en los comentarios cómo están decorando su casa, si escogieron los colores de otoño, los tradicionales o cuáles fueron los que escogieron. Ahí está. Este es así como pues pienso que se vería. Luego le vamos a retirar el plato de la parte negra para que ustedes lo puedan observar. Ahora para lo que vienen siendo las servilletas y los aritos de las servilletas. Estas de aquí las compré en Hobby Lobby y estos aritos fueron de la tienda de Target. Entonces vamos a estar poniendo estos dos juntos. Realmente escogí estos colores un poco más neutros pues para que se vean de acuerdo a esta decoración. Miren, se ve súper lindo. Me parece a mí. Estos son de esta línea de la tienda de Target. Vamos a ver si es que se puede enfocar bien. Ahí está. Estos fueron los que yo estuve comprando, ¿ok? Vamos por aquí. Vamos a sacar los aritos. Esto es lo que me gusta es que ustedes pueden incluso decorarlos dependiendo de la temporada. Si gustan pueden poner aquí una calabacita y se va a ver mucho más bonito. O si no es, si es Navidad pueden ponerle algo navideño. Yo la voy a dejar así por el momento y vamos a estar sacando lo que viene siendo estas servilletas. A mí lo que me gustó bastante es lo que dice cada una de ellas. Se ve bien bonita. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar ahí y vamos a proceder a poner la rosquita, ¿ok? Bueno, ahora vamos a proceder a arreglar. Voy a usar un poquito el centro de la mesa. Vamos a estar utilizando, les voy a dar varias opciones y ustedes me dejarán saber cuál es su favorita. Bueno, voy a estar utilizando este jarroncito que se está, últimamente estos están súper en tendencia. Este lo compré en la tienda de Hobby Lobby. Oh, no, mentira, de Homewoods. Esta la compré en la tienda de Homewoods. Esta me costó como tres dólares y voy a estar utilizando estas florecitas de aquí. Estas las compré en Dollar Tree, dos dólares por las dos. Y voy a estar usando también este de aquí que es un stand de madera. Este lo compré en Rose. Ya lo tengo bastante tiempo ya. Así que bueno, este lo vamos a estar poniendo en el centro de lo que viene siendo la mesa. Déjenme muevo un poquito esto por aquí para darnos el espacio para poder colocarlo, ¿ok? Así que bueno, ustedes me dirán cuál es su favorito, cuál les gusta. Si es que pues probablemente pondrían un centro un poco más alargado. Yo creo que este de madera le va muy bien a lo que viene siendo el centro, ¿verdad? Vamos a colocarlo en el jarroncito y vamos a poner lo que son nuestras flores. Estas me encantan, se ven súper bonitas y muy económicas. Bueno, así es como lo tenemos. Les voy a dar dos opciones. Aquí está el jarroncito con estas florecitas. Y vamos a poner dos diferentes ideas, ¿ok? Vamos a poner dos diferentes ideas por aquí. La primera será muy sencilla que viene siendo el jarroncito con esta calabacita de color dorado por aquí. Y le vamos a poner unas pequeñas dos calabacitas ahí, ¿ok? Esa sería la primera idea. No sé ustedes qué opinen, no sé si es que les guste de esa forma con este, con el jarroncito y las dos, las dos calabacitas ahí. O de lo contrario, vamos a hacer la siguiente idea que vendría siendo un poco más sobria, con no tanto, con no mucho color. Sería poniendo esta calabacita de color dorado por aquí. Esta es de madera. La vamos a poner por aquí y vamos a retirar lo que viene siendo estas calabacitas de esta parte de ahí. Y colocaríamos un adornito más como otoñal que viene siendo este de aquí, ¿ok? Esta sería la segunda opción o la última opción sería retirando esta calabacita y poniéndole lo que viene siendo una calabaza de estas más como brillantes. No sé ustedes cuál de estas opciones preferirían, cuál opción les gustaría más o preferirían simplemente poner como una velita. Y esta última opción se las voy a poner así. La última opción sería colocando una velita de estas, de este tono así como doradito y poniéndole una calabacita. Puede ser esta de aquí, aunque siento que es muy grande para esta decoración o sería poniéndole dos calabacitas de estas así. No sé cuál es su decoración favorita. Me van a poner cuál opción preferirían ustedes para esta. Pero yo en mi caso me voy a estar quedando por el momento con la opción de lo que viene siendo esta de aquí. Que siento que le da como un, no sé, como que un poquito más de realce. Ahí está. Esta es la que me voy a estar quedando yo por el momento. Siento que esta es la que me gusta un poquito más. Ahí en los comentarios ustedes me dejarán saber cuál es su opción favorita. Ahora vamos a colocar lo que viene siendo el resto de la mesa. Bueno, yo quiero darle un toque final a esta decoración. Y voy a ir poniendo, voy a colocar las tacitas. Y se me hace súper lindo, no sé, esta temática como que de colocar una en la tacita, un pedacito de estas hojitas. Estas las compré en la tienda de Michael's y pues simplemente las voy a estar colocando así de lado. Y les voy a estar poniendo una en cada plato, ¿verdad? Y una tacita. Ahí está. Y ustedes pueden combinar los cubiertos, pueden poner cubiertos, no sé, plateados, cubiertos dorados, los que ustedes gusten. Yo pues por el momento solamente lo voy a dejar así. Esto ya es cuestión de gustos. Si ustedes quieren pueden colocar otro color de cubiertos, no necesariamente tienen que ser los colores que les estoy mencionando. Pero sí, siento que no sé, esto le da como un toque diferente. Pueden también poner, no sé, algo pequeñito como una calabacita, pero siento yo que sería demasiado. Entonces, así es como va a quedar. Me encanta. Mi mesa es súper pequeñita, así que pues siento que esta es la mejor decoración. Las sillas están en proceso, así que pues por eso ven que no tengo todavía mis sillas aquí en la mesa. Pero pues bueno, lo importante es haberles compartido esto. Espero que de verdad les guste esta decoración. A mí en lo personal me encanta. Siento que este pie de cuadros color plomo con blanco y negro le da un toque súper lindo a la mesa. También les compartí el video en donde les mostré cómo transformé esta mesa ya que no era de este color. Era de un color como amarillento. Y pues sí, siento que quedó hermoso que la mesa, los individuales y todo eso le va muy bien. Ahora cuéntenme ustedes qué se vería si lo retiramos del plato de color. Sería esta la otra opción que es retirar el plato negro de la base y dejar simplemente el individual así y los platos como ustedes lo están viendo ahí. ¿Cuál prefieren? Esta es la opción número uno que se ve de la siguiente forma y esta es la opción número dos. Déjenme saber ustedes qué opción escogerían, qué opción es la que les gusta. A mí en lo personal me gusta esta de aquí. Esta es mi opción favorita. Creo que el tono negro le va súper bien y pues me encantó el acabado. Probablemente sería más bonito un centro de mesa cuadrado, un poco más pequeñito. Pero pues por el momento vamos a dejarlo así. Y pues bueno mis chicas y mis chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Este es el resultado. Algunas de estas cositas pues ustedes las vieron a diario en mis otros canales. Saben de dónde son y de dónde las hemos obtenido. Así que pues bueno espero que como les dije este video les haya gustado. Es una decoración muy simple para mi estilo. Me encanta. Y pues nada disfruten del otoño que es una estación súper bonita. Y sin más que decir yo me despido. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Adiós. Adiós.